Gaby Nodal Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo más mi mente viaja A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese lapso Yo no les miento, yo soy muy sincera A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Acompáñeme Tú a su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar No solita me pueden dejar Pásame una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Agüevo, me encanta chuparle la mañana Por la noche me destreza Ay, disculpen la molestia Yo vivo mi vida, homie, puro pa' delante Agüevo But I stop to smell the roses Smoking, bumping, chente I do this for mi gente Pura sangre mexicana Ya no me fumaré La única que no me engaña Gallos al aire Al aire Después respirar pa' dentro Fumo al aire Que se nuble hasta su centro Cierto que soy demente depresiva Es que la violencia no me alcanza aquí en la cima La magia del humo Me hace ver mi futuro Y me veo fumando Fumándole duro Los ojos chiquitos Y la boca reseca Que en el alucin Mi mente se dispersa Viajo por el mundo Mi vida es perfecta Para ser feliz Aquí tengo la receta Vente chiquita No voy a dejar de fumar Si usted quiere me puede acompañar Acompáñenme Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solita me pueden dejar Pásame una gacha Aquí en mi carcacha Fumándole hierba Hasta ver la madrugada Pásalo otra vez Let's do it ¡Suscríbete al canal!